Chávez vive, la lucha sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para hacer la entrega del estandarte del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Adelante. Mi comandante en jefe, le entrego el estandarte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que hace un año recibí del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías y me encomendó conducir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en lo estratégico. He hecho mi mejor esfuerzo, he puesto todas mis condiciones morales y éticas y espirituales para conducir la gloriosa Fuerza Armada por el camino del desarrollo de una nueva institución que se fortalezca cada día para de verdad, verdad, enfrentar los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos que le tocarán a la República no son fáciles, pero hay una institución en lo moral, en lo ético y en lo institucional que allí está preparándose. Le prometí a mi comandante en jefe que lo recibía también para hacer cumplir los cinco objetivos históricos y hemos avanzado en nuestra Fuerza Armada en ese camino. Hoy me voy con la conciencia tranquila como soldado de haber dado mi mejor esfuerzo, mi profesionalismo y mi corazón de patriota para que la patria se engrandezca en su institución armada. Agradezco a usted por todo el apoyo que en este tiempo que nos ha comandado, nos ha brindado en el Comando Estratégico Operacional. Los soldados de la patria le están agradecidos como eternamente le estamos agradecidos a nuestro comandante eterno que lo llevamos en el alma y en el corazón porque será inolvidable. Muy bien. Mayor General Barrientos, le puedo decir a nombre de un pueblo que ama sus Fuerzas Armadas, misión cumplida. A nombre del gobierno revolucionario, agradecido por el inmenso esfuerzo que usted ha hecho para la estabilidad, para la paz de la República y para el fortalecimiento de nuestra amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Felicitaciones. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Adelante. El ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, recibe el estandarte del Comando Estratégico Operacional de manos del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para recibir el estandarte del Comando Estratégico Operacional. Aquí te entrego, general en jefe, Padrino López, este estandarte para que lo lleves como un estandarte revolucionario para construir la nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana que diseñó y que soñó nuestro Comandante Supremo. Hazlo con honor, con disciplina, con obediencia, con subordinación, pero sobre todo con espíritu patriota de bolivariano y chavista. Adelante. Mi comandante en jefe, recibo el mando del Comando Estratégico Operacional. Mando sublime, lo recibo con profunda convicción democrática, chavista y con profunda vocación de servicio. Le juro a usted, al pueblo de Venezuela, a la patria entera, que seguiré mis pasos ajustados a lo establecido en la Constitución Bolivariana, en las leyes de la República y reglamentos nacionales y militares. Mi comandante en jefe, permiso para retirarnos. Adelante. Entrega del estandarte de la Comandancia General del Ejército Bolivariano. El ciudadano Mayor General, Carlos Alcalá Cordones, comandante general del Ejército Bolivariano, hace entrega del estandarte al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive, la lucha sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para hacer la entrega del estandarte del Ejército Bolivariano, el Ejército de Bolívar, el Ejército de Chávez. Adelante. Mi comandante en jefe, le entrego el estandarte del Ejército Bolivariano, componente que comandea pegado a los principios éticos morales de la Revolución Bolivariana. Alcalá Cordones, querido camarada, ha sido un jefe extraordinario de este ejército que es el Ejército de Bolívar y el Ejército de Chávez. Tu carrera militar ha estado llena de luchas, de sacrificios y más de una vez ha puesto tu vida de por medio para la conquista de la patria que hoy tenemos, perteneces a una generación de hombres patriotas y valientes que siguieron con lealtad hasta el último suspiro de nuestro comandante. Te felicito, misión cumplida, la patria va a seguir contando con tu servicio. Muchas gracias, mi comandante en jefe. Adelante. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Adelante. El ciudadano mayor general, Alexis Ascensión López Ramírez, recibe el estandarte del componente ejército bolivariano, de manos del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Comandante en jefe, permiso para recibir el estandarte del ejército. Aquí tienes el estandarte de este ejército glorioso, que se constituyó en batalla en Carabobo y se fue a liberar todo un continente. Tú eres hijo de Chávez, condúcelo hacia su más grande gloria. Tienes una oportunidad extraordinaria en este siglo XXI para dar tu aporte a este ejército que aún le queda en gloria por hacer. Adelante. Mi comandante en jefe, recibo el estandarte del ejército bolivariano, del ejército libertador, de este ejército que, como nos decía Hugo Chávez una vez, es el ejército más glorioso de América, que a decir de Bolívar fue desde las ardientes playas de Lorinoco hasta la más alta cumbre del Potosí, de victoria en victoria, llevando libertad a los pueblos de América. Yo lo recibo con orgullo y prometo ante usted, ante mis subalternos, ante mis padres, esposas e hijos aquí presentes, que lo conduciré apegado a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a las leyes y reglamentos militares, con lealtad a usted, a la señora Ministra del Poder Popular para la Defensa y al señor Comandante Estratégico Operacional. Que Dios te bendiga. Entrega de la insignia de mando de la Comandancia General de la Armada Bolivariana. El ciudadano almirante Diego Guerra Barreto, Comandante General de la Armada Bolivariana, hace entrega de la insignia de mando al ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y Patria Socialista. Viviremos y venceremos. Mi Comandante en Jefe, permiso para hacer la entrega de la insignia de mando de la gloriosa Armada Bolivariana. Adelante. Recibo a mi Comandante en Jefe esta insignia de mando de la Armada Bolivariana, la cual simboliza el patriotismo, el cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República, la abnegación, el sacrificio y la justicia con que se deben de comandar las unidades navales y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ha permanecido durante nueve meses izada en la adriza más alta del palo mayor de nuestra Armada Bolivariana, con orgullo, con lealtad, llevando adelante el ideario de Simón Bolívar, el genio de América, y del gigante eterno Comandante Supremo Hugo Chávez. Hoy tenemos patria, hoy tenemos Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hoy tenemos Armada Bolivariana, que nadie se equivoque. Así es, Almirante Diego Guerra. Lo felicito. Misión cumplida. Este estandarte seguirá brillando. Usted lo entrega invicto. Lo felicito. Adelante. Mucha fuerza. Gracias, mi Comandante en Jefe. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Permiso para retirarme, mi Comandante en Jefe. El ciudadano Almirante Gilberto Amílcar Pinto Blanco recibe la insignia de mando del componente Armada Bolivariana de manos del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi Comandante en Jefe. Solicito autorización para recibir la insignia de mando de la Armada Bolivariana de la Marina Popular de Hugo Chávez. Aquí está la insignia de mando, se la entrego. Almirante Pinto Blanco. Llévela con honor y que usted en la Comandancia General se convierta en un instrumento de la construcción de una poderosa Armada que proteja los mares, las costas y los ríos de esta patria libre independiente. Vaya usted a cumplir su misión. Mi Comandante en Jefe, me comprometo ante usted mi línea directa de mando a través del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el Comando Estratégico Operacional, ante el glorioso pueblo venezolano, ante el legado del Comandante Hugo Chávez, orientar mi derrotero para defender los espacios acuáticos y la Venezuela azul de Hugo Chávez. Defender a todos los venezolanos por igual, defender la revolución y fortalecer las conquistas que hemos logrado con esta revolución bolivariana. Vaya adelante, que Dios lo bendiga. Adelante. Chávez vive. Lucha sigue. Independencia y patria socialitaria. Viviremos y venceremos. Solicito su autorización para retirarme, mi Comandante en Jefe. Entrega del Estandarte de la Comandancia General de la Aviación Militar Bolivariana. El ciudadano Mayor General José Gregorio Pérez Escalona, Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana, hace entrega del Estandarte al ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialita. Viviremos y venceremos. Mi Comandante en Jefe, permiso para entregarle el Estandarte de la Aviación Militar Bolivariana. Adelante. Adelante. El Estandarte de la Comandancia General de la Aviación Militar Bolivariana, el cual recibió en este mismo patio hace año y medio por el Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Fría. Le dejo la Aviación Militar Bolivariana con la más alta disponibilidad de su historia y en una gran moral. Cuente usted con esta aviación para continuar con el camino revolucionario. No volverán. Así es. Bueno, aquí lo recibo con mucho honor, sabiendo que usted, como oficial de la patria, nacionalista, revolucionario y chavista, ha cumplido la misión que nuestro Comandante Supremo le dio en su oportunidad. Entrega su Estandarte, invicto. Gracias. Felicidades. Misión cumplida. Gracias, mande jefe. Comandante jefe. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialita. Viviremos y venceremos. Permiso para retirarme. Adelante. El Mayor General Giuseppe Joffreda Giorgio recibe el Estandarte del Componente Aviación Militar Bolivariana de manos del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Viremos y venceremos. Mi comandante en jefe solicito autorización para recibir el Estandarte de la Aviación Militar Bolivariana. Mayor General Joffreda, te entrego este Estandarte con la misión de que vayas a formar fortalecer nuestra aviación militar bolivariana. Aún más, vayas a ajustar y a engrandecer la moral, la formación, el compromiso patria de todos nuestros aviadores y vayas a fortalecer la logística y el equipamiento que nuestra aviación militar debe tener, que debe ser un equipamiento a todo dar en función de los grandes objetivos de mantener estos cielos y extrapatria invulnerables, en paz como nosotros queremos vivir, en paz, pero independiente. No la paz de los sepulcros, la paz de los rebeldes, la paz de los que no callan, la paz de los que viven, la paz de los que son. Adelante. Mi comandante en jefe, recibo este Estandarte con honor, el Estandarte de la Aviación Militar Bolivariana, para cumplir con lo establecido en la Constitución, las leyes y los reglamentos de la República Bolivariana de Venezuela, leal a los preceptos y el legado de nuestro Comandante Supremo, leal a la Revolución Bolivariana y en pro del desarrollo de la patria y la construcción de la patria nueva. Adelante. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Adelante. Entrega del Estandarte de la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana, el ciudadano Mayor General Juan Francisco Romero Figueroa, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, hace entrega del Estandarte al ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para hacer la entrega del Estandarte de la Gloriosa Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Adelante. Mi comandante en jefe, hace un año y medio de manos de mi comandante en supremo, recibí este Estandarte con honor para comandar junto con los hombres y mujeres que integramos este gran componente en la lucha contra todo aquello que venía a contradecir lo que era la paz y la felicidad. Hoy en día tenemos una Guardia Nacional Bolivariana dedicada en completo a ser articulador social de las comunidades. Y últimamente, bajo su mando, hemos estado preparados y luchando día a día con el pueblo venezolano. Lo entrego con honor y con el deber cumplido, mi comandante en jefe. Bueno, querido mayor general, camarada, te felicito por el esfuerzo que has hecho y efectivamente tu participación ha sido vital para la construcción de una nueva vocación de la Guardia Nacional Bolivariana de integración, de unión con el pueblo venezolano. El plan Patria Segura debe seguir avanzando y usted contribuyó de manera decisiva a la construcción de ese plan Patria Segura. Misión cumplida, lo felicito. Gracias, mi comandante jefe. Adelante. Adelante. El mayor general Justo Noguera Pietri recibe el Estandarte del componente Guardia Nacional Bolivariana de manos del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. La lucha sí. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante jefe solicita su autorización para recibir el Estandarte de la Gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, tome este Estandarte, mayor general Justo Noguera. Vaya por los caminos de la patria a seguir transformando la Guardia Nacional Bolivariana en una fuerza de protección territorial de la patria. Y de protección y unión profunda con el pueblo venezolano. La Guardia Nacional Bolivariana puede dar mucho más aún con su moral, con su ejemplo, con su disciplina y con su trabajo. Vaya a cumplir esa misión. Mi comandante jefe, recibo el Estandarte de la Guardia Nacional Bolivariana con honor. Haré cumplir lo que estipula nuestra Constitución Nacional Bolivariana. Igualmente, tenga usted la certeza que vamos a fortalecer todo lo que corresponde en cuanto a lo que dictan las leyes venezolanas, lo que dicta nuestro Ministerio de Poder Popular para la Defensa y el Comando Estratégico Operacional. Adelante. Mucha suerte. Que Dios te bendiga. Entrega del Estandarte de la Comandancia General de la Milicia Bolivariana. El ciudadano mayor general Gustavo Enrique González López, comandante general de la Milicia Bolivariana, hace entrega del Estandarte al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Comandante en jefe, permiso para hacer entrega del Estandarte de la Guardia de Bolivar, Chávez y Zamora, heroica e invencible. Mi comandante, comandé la milicia apegado e inspirado en los valores de nuestro Comandante Supremo, así como su praxis política y social. La moral y la ética que nos enseñó. Los errores, los desaciertos, los fracasos son de mi entera responsabilidad. Los triunfos, los éxitos y la victoria le corresponden al demiurgo constructor, padre de la milicia. Esta milicia nació como nacen los ejércitos en un campo de batalla, un 13 de abril, cuando el pueblo se hizo calle y la calle se hizo pueblo, y pueblo y calle se hicieron ejércitos para rescatar a su comandante, que una jauría de felones apátridas intentó quitar nuestro sueño. Les juro que esta milicia está preparada, entrenada y organizada para hacer, defender, proteger y, si es el caso, vengar la revolución bolivariana. En sus manos tiene usted un símbolo al igual que en las manos de nuestro Comandante Supremo, allá en su remanso, que es la expresión del poder popular, aquí en la milicia, mi comandante, el pueblo puede. Tenemos pueblo, tenemos milicia. Misión cumplida, mi comandante. Así es, querido camarada mayor general, lo felicito por la misión cumplida. Nuevas responsabilidades ocuparán los servicios de usted como patriota revolucionario, socialista, antiimperialista, bolivariano y chavista. Lo felicito allá en el cuartel general de la montaña, en la sede de nuestra milicia nacional bolivariana, está su miliciano mayor, Hugo Chávez. Ahí seguirá. Lo felicito. Chávez vive. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Comandante, jefe, permiso para retirar. Adelante. El ciudadano mayor general, Briseño Moreno, recibe el estandarte de la milicia bolivariana de manos del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe solicito su autorización para recibir el estandarte de la milicia nacional bolivariana. Aquí te entrego el estandarte de la milicia nacional bolivariana. Aquí está Zamora. Zamora vive. La lucha sigue. Chávez vive. La lucha sigue. Para que sigan profundizando ustedes la organización de la milicia nacional bolivariana. Con un plan muy claro, en coordinación estricta con el comandante estratégico operacional, el general en jefe, Padrino López. Necesitamos desplegar la milicia territorial. Necesitamos fortalecer y ampliar nuestra muy querida milicia obrera. Todas parte de la milicia nacional bolivariana. Esa es tu misión. Adelante. Recibo el estandarte de la milicia bolivariana, mi comandante jefe, con honor. Y comandaré este cuerpo especial con espíritu de abnegación, sacrificio, lealtad y justicia. Apegado a las leyes y reglamentos vigentes y a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así es. Ve a cumplir tu misión. Felicitaciones. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Comandante en jefe, permiso para la retirada. Adelante. Entrega del estandarte de la Guardia de Honor Presidencial. El ciudadano general de brigada, Alexis Rodríguez Cabello, comandante de la Guardia de Honor Presidencial, hace entrega del estandarte al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para hacer la entrega del estandarte de la Guardia de Honor Presidencial. Adelante. El comandante en jefe le entrego el estandarte de la Guardia de Honor Presidencial, unidad que comandé, de acuerdo a la constitución, leyes, reglamentos, preceptos de la revolución bolivariana, que lideró, lidera y seguirá liderizando para la posteridad nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías. Bueno, te felicito, general Rodríguez Cabello. Eres un hombre trabajador, leal, disciplinado. Y ahora vienen nuevas responsabilidades para ti, para que te conviertas en un gran maestro de la moral, de la disciplina y de los valores patrióticos y revolucionarios como rector de la Universidad Militar Bolivariana. Tienes una gran misión, misión cumplida aquí, pero ahora tienes una misión superior. Cúmplela con la misma dignidad, con la misma fuerza e inteligencia. Adelante. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Adelante. El ciudadano general de brigada, Manuel Gregory Bernal Martínez, recibe el estandarte de la Guardia de Honor Presidencial de manos del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Solicitó su autorización para recibir el glorioso estandarte de la Guardia de Honor Presidencial. Bueno, general Bernal, aquí tiene. Comandante de la Guardia de Honor de Chávez. Ahora, sigue adelante. Con moral, con disciplina, con mucho apego a los principios y valores. Con mucha inteligencia. Frente a las acechanzas y amenazas permanentes del imperio. En manos tuyas está buena parte de la responsabilidad de la paz de esta patria. Sigue adelante. Vamos. En nombre del señor Jesucristo, bajo los preceptos de nuestro libertador Simón Bolívar, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, prometo a nuestro pueblo la lealtad que corresponde a la dignidad de este estandarte, mi comandante en jefe. Prometo cuidar a la Guardia de Honor. Prometo, preservándola, se preserva la república, decía nuestro libertador Simón Bolívar. Tenga usted la confianza, mi comandante en jefe, en sus soldados, para cuidarlo y protegerlo. Confío plenamente en ustedes. Adelante. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Adelante. Dios te bendiga. Amén. Amén.